¿Estás enojado? Sí, estoy enojado como está enojada toda la gente. Uno se enoja porque yo siento que la clase dirigente va siempre atrás de la gente. Va siempre atrás de la gente. La gente se tiene que salvar sola, la gente se tiene que ayudar entre ellas. Esto a veces siento que es demasiado pueblo para tan poca dirigencia, para tan poca calidad de algunos dirigentes. ¿Eso involucra a todos? ¿A Cristina? Todos. Bueno, vos fijate que la lluvia logró democratizar la pelea. O sea, acá les tocó a todos. Porque al principio, vamos a decir la verdad, algunos políticos oficialistas se veían el degrado que la ciudad de Buenos Aires haya inundado. Y horas después, había pasado General Pós para el otro lado. Y le había caído a uno de los suyos. Aunque Scioli, metiendo en la linterna política, no lo sientan tan suyo, es uno de los suyos. Y que la provincia de Buenos Aires haga agua, como hizo agua, políticamente era gravísimo para el kirchnerismo. Obligó a Cristina, por una de las primeras veces, a tener que salir a la calle y comerse una puteada. Y está bien que haya salido. Y está bien que los políticos se tengan como una puteada. Es parte de su laburo. El funcionario tiene que ser 24 por 24. Es un servidor público. Ellos eligen. Ellos se ponen a consideración de la gente. Ellos quieren ser jefe de la ciudad de Buenos Aires, quieren ser presidente, quieren ser senadores. Nadie los obliga. Nadie les pone una pistola. Por lo tanto, cuando sos funcionario público, tenés que ser 24 por 24. ¿Te peleaste con Macri? A ver, yo con Macri lo sabe todo. El mundo tiene una relación de amistad. No le gustó que yo le haya dicho públicamente que me pareció mal que se haya tomado vacaciones. Esperamos un segundito porque tenemos el diálogo radial. Porque fue en ese momento, en esas horas, era Macri saliendo de una conferencia de prensa y Jorge Real preguntándoles de su diagótica. Escuchemos. No te podés tomar vacaciones, Mauricio. Un funcionario público tiene que laburar 24 por 24. Disculpame que te lo diga. No, la venta es decirte que no coincido con vos. Pero tenés que estar 24. Estás en un lugar. Estás en un lugar. Estás en un lugar. Pero estás en un lugar. También necesito, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Y no me tomé, justamente, más que cinco días en el verano, porque teníamos alertas durante todo el verano. Entonces dije, tal vez me voy a quedar todo el verano acá por si hay algún tipo de alerta. Estás en un lugar de privilegio, funcionario público. ¿Sabes cuánto quieres ser jefe de gobierno? Además quieres ser presidente. Te necesitamos, la gente te necesita acá. Pero también, como servidor público, necesito unos días de descanso por año. Y además, cuando yo me voy, no es que se apaga la luz y no funciona. No, ya sé. Aguantame un cachito. Hay la constitución de la ciudad, hay una jefa de gobierno a cargo, una jefa de gobierno a cargo, y todo un equipo, y hay teléfonos, uno se comunica, y yo desde las siete de la mañana estuve permanentemente en contacto con el equipo. Y a las cuatro de la tarde estaba acá. ¿Se enojó él? Sí, sí. Estaba enojado antes de arrancar la noche. ¿Por qué antes? Porque yo ya venía hablando y había recibido algunos mensajes, algunos llamados, en el tono de que estaban enojados con lo que yo estaba diciendo. Recibí de lo de un lado, del gobierno también. Se enojaron. Se enojaron. A ver, es uno de los ejes, no es quizá el principal eje, pero es uno de los ejes. ¿Por qué no se pueden tomar vacaciones los funcionarios, Jorge? No, no digo que no se puedan tomar vacaciones. Ese día estaba muy enojado yo. Pero creo que un funcionario es, las 24 horas tiene que ser funcionario, las 24 horas tiene que estar pensando en el que te votó, tiene que estar. Primero, por varias razones. Yo creo que tendrían que empezar a pedir permiso para ellos. Hay muchos países del mundo que piden permiso para salir a vacaciones. Dicen, miren, señores, necesito hacer un viaje. ¿Por qué? Y que lo expliquen por qué. Obvio que se tienen que tomar vacaciones y tienen que descansar. Ahora, también va, va de narices contra lo que le están diciendo a la clase media, a la clase baja. Todo el mundo dice, no hay guita, ver a nene en Argentina, todos se van a hacer una mierda. Entonces, la verdad, me parece que es además un mal ejemplo. No sé, recién hablaba, decía jefa de gobierno. Hablaba de María Eugenia Vidal. ¿Vicejefa de gobierno? Pero él decía jefa. Viste que ahí decía jefe. ¿Hizo las veces jefa? Claro. Y la quemaron, pobre. Porque ninguno pudo reaccionar porque no estaba Mauricio Macri para dar orden. Y no estaba quien creo que es el motor. La reta tampoco. Horacio Rodríguez, la reta que estaba en París. Y Chayni hablar, que tenía que estar acá, estaba. Entonces, digo, faltaba, faltaba quien diera la orden. Fue, la verdad, las primeras horas la gente estuvo sola, abandonada a su suerte.